hola si me escuchan bien la mayoría si se escucha si profe si profe bien entonces a ver primero que que todo necesito comentarles unas cuestiones este bueno primero ofrecerles una disculpa porque la semana pasada si este tuvo una serie ahí de conflictos bueno conflictos miren la verdad es que a mi se ahorita con esta onda de la de la pandemia y todo esto este pues yo ya tenía programadas unas cuestiones unos cursos que ahorita pues se movió todo no ustedes sabrán que la situación está un poquito compleja también como para darnos el lujo de de perder lo poco que se podía rescatar entonces miren la verdad es que necesito necesito si un poquito de de consideración de su parte para que me apoyen en el sentido de que este yo ya no pude reagendar estos cursos y pues bueno digo la la verdad no no con el con el salario de no 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 se vive no entonces pues si la verdad complementar con otras actividades digo yo creo que vemos muy bien con la materia lo que se va a entender entonces pediría un poquito mañana el día el día el día el día día el día día el día el día día no mejor sí bueno les comentaba ahí va otra vez este a mí se me complicó mucho ahorita por la cuestión de que 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 estamos ahorita de la pandemia y todo esto se me complicó reagendar unos cursos entonces miren siendo bien sincero ya no los puedo mover entonces quiero ver si si por favor me apoyan porque el día de mañana y el día miércoles la verdad es que no voy a estar aquí en Puebla entonces el día jueves también tengo una un curso aquí o no es curso es una 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 cuestión laboral que voy a hacer a otra universidad y yo les mandaría material el día viernes para que nos podamos o sea ver otra vez el día lunes sale chicos porque luego a mí también se me complica avisarles y la verdad pues sí me da pena dejarlos ahí esperando la la llamada no entonces pues sí de antemano les ofrezco una disculpa por eso pero la verdad es que sí se me complicó la semana pasada y por eso de una vez este antes de que otra cosa suceda le solicito de un poquito de su apoyo y su consideración sale digo vamos muy bien en los temas ahorita vamos a a ver lo que se quedó pendiente y les voy a explicar otras cuestiones de otro tema que conforme al programa pues vamos bien no obviamente toda esta parte de la participación y todo esto pues yo lo voy a considerar digo por esa parte no no se preocupe no entonces este si no hay algún comentario al respecto pues continuaríamos este ¿están de acuerdo? Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Bueno les agradezco mucho entonces y ahora sí no sean malitos recuerdenme nos quedamos en que les mandé un material ¿no? para que lo leyeran y discutiéramos después pero híjole les repito que ahí sí ya ahí fue cuando me perdí un poquito pero recuérdenme ¿no? porfa Sí, profesor mandé una lectura y también sobre el reclutamiento y selección del personal que también discutiéramos hoy Ok a ver díganme ¿quién investigó acerca de estos reclutamientos? Yo, profe A ver, Fabián Yo, profe Bueno Yo también A ver, uno por uno uno por uno a ver, Joaquín el reclutamiento era como el proceso para atraer personas para un determinado tipo de actividad en una empresa o entidad y se contaba de bueno, que había tres tipos de reclutamiento Ajá El interno que era cuando se hace dentro de la misma empresa o entidad Ajá Y es para ya sea hacer ascensos o transferencias ya sea por los números del empleado El otro que era el externo es este es fuera de la empresa y es cuando se atrae a personas para que puedan cubrir un puesto y el tercero es el mixto pues ya como mezcla de los dos se convoca a los nuevos como a los que forman parte de la empresa Ok Muy bien A ver ¿Quién sigue? Yo, profe A ver, Omar Este como dice mi compañero lo de la selección y reclutamiento del personal Como lo sabemos y lo menciona bien es que es importante que una empresa tenga los recursos humanos porque es el departamento que se encarga para la selección y el reclutamiento del personal Como se dice el reclutamiento y la selección del personal son conceptos diferentes lo cual dice que el reclutamiento es cuando las personas a lo mejor llegan personas como se dice tocando las puertas de las empresas para pedir empleo que no es tan importante el reclutamiento o como que algunos requisitos que necesiten ya en la selección si es cuando la empresa va a seleccionar o es la etapa final que la empresa selecciona a la persona capaz y que tiene los requerimientos que quiere para el empleo que están solicitando Perfecto Ajá continúa Ah bueno y el reclutamiento tiene como cuatro etapas que es el análisis primero de las necesidades donde primero la empresa tiene que analizar cuáles son las necesidades o el empleo que necesita solicitar o buscar el reclutamiento la selección y este y al último es la la incorporación ya del nuevo personal Ok muy bien muy bien Omar este Carlos Bueno también leí un poco sobre que el proceso para la selección para la selección de personal interno debe ser muy transparente y ¿por qué debe ser así? porque bueno se ve mucho en empresas en las que a las personas se ascienden a un puesto más alto simplemente porque es amigo del jefe o ese tipo de cosas y eso también afecta directamente porque esa persona puede ser no la más capaz y tampoco la que tenga las mejores habilidades para el puesto que estaba disponible y pues decía que aunque es un proceso largo la selección del personal ayuda a tener de todas las personas que fueron reclutadas al mejor candidato con las mejores habilidades y características para desarrollar el puesto que que tenemos disponible y al final pues habla también de que se le debe dar un seguimiento a tanto a esa persona que es nueva como al proceso que aplicamos para saber si el proceso fue aplicado correctamente y qué mejoras podemos hacerle perfecto muy bien Carlos muy bien a ver este Mau bueno complementando también un poco pues aparte no no sólo cumplir las competencias necesarias de a quien se va a contratar también complementa los valores centrales de la empresa y pues como objetivo principal que yo también leí es del reclutamiento y la selección es garantizar un proceso de contratación más que nada organizado y pues como dijo Carlos que sea transparente y justo para todos los que presentan pues a la vacante y esto también ayuda al personal de recursos humanos a poner a las personas indicadas en las oficinas de la empresa y así pues tener una importancia suprema para la continuación del éxito no sé de la empresa o de la marca a quien se vaya a contratar ok muy bien Mauricio y este Erika ya se fue imagino que tiene este problemas vale sí ya es que había colgado en vez de activar el micrófono ok a ver dice que también nos sirve ya que como eligen a las personas correctas eso como ya lo habíamos visto da mejor impresión a la empresa porque pues las personas que contrataste como que tienen una le dan una mejor impresión a la empresa así como ya que los empleados están como felices o tienen el puesto como deseado y tienen las actitudes y aptitudes para trabajar en ese puesto pues también son empleados más felices y es lo que mantiene como al capital humano y hace que la empresa funcione de mejor manera ok muy bien bien a todos a ver este de entrada miren una de las funciones más importantes que puede haber dentro del dentro del manejo y todo esto del capital humano dentro del departamento de recursos humanos como le quieran llamar es precisamente el reclutamiento y selección o sea actividades este departamento tiene un sinfín y ya vimos muchas aquí la cuestión es que esta es una de las más delicadas ¿por qué? porque resulta que en este en este proceso en este procedimiento de de reclutamiento y selección es o se trata de hacer que agentes externos de la de la organización se vuelvan candidatos para ocupar una vacante que esté disponible dentro del ánimo no hablando de la organización hablando de de la empresa hablando de institución o que sea entonces ese proceso pues lleva una serie de pasos un poquito complejos pero significados porque se tienen que hacer más óptimo posible óptimo me refiero a eficiencia y eficaz porque podemos caer en un punto donde ya mencionaba Carlos ya mencionaba Omar si no se hace bien pues puede ser que en algún momento dado el candidato o la persona que nosotros contratemos al final pues no cumpla al cien con las características las competencias las habilidades las aptitudes que se que se necesitan para que se desarrolle ese puesto pues de manera eficiente ¿no? Entonces ¿dónde inicia este procedimiento de este proceso perdón el proceso de reclutamiento va a iniciar obviamente cuando existe una ¿vale? lugar libre cuando hay un puesto sin titular y cuando surgen este tipo de cuestiones es decir cuando se se queda libre algún puesto bueno hay diferentes este factores una porque la persona puede ascender es decir a lo mejor un obrero por su por su buena labor por su a lo mejor hicieron una evaluación del desempeño y resultó que que la aprobó de manera muy buena es tiene iniciativa proactivo tiene valores etcétera pues lo ascienden ¿no? y conoce bien el funcionamiento de la y los objetivos de la organización bueno pues ya lo ascienden a supervisor de línea por ejemplo entonces ya se queda un puesto ahí de libre de obrero ¿no? ahora aparte de un de un ascenso que otra otra cuestión puede ser obviamente por despido ¿no? alguien que no cumpla o alguien que falte a las políticas a las no de la empresa o de la organización bueno que le quiera de algún despido obviamente justificado este pues se le despide y queda libre esa vacante ¿no? puede ser también por jubilación una persona que haya cumplido por ley ya su periodo laboral sale en cuanto a años en cuanto por edad por por años por horas laboradas etcétera ahí se queda libre de la vacante y también pues por cuestiones de accidentes o muertes ¿no? entonces hay cuestiones donde obviamente ninguna organización está libre de que siempre tenga alguna vacante ¿no? y entonces por eso se hace la la el proceso de reclutamiento ahora para para hacer la etapa de reclutamiento ahí mencionaron algo muy importante es necesario que nosotros a la hora de de hacer este este proceso identifiquemos bien a la persona capaz de cubrir ese perfil y obviamente el reclutamiento ya lo mencionaron ustedes puede ser tanto interno como externo ¿no? es decir interno quiere decir igual ya lo mencionaron se trata de personas que estén laburando en la misma empresa y obviamente que ya conocen todo el funcionamiento que ya conocen todo el proceso la la filosofía empresarial ya conocen todos los objetivos y sobre todo que cuentan con las aptitudes y toda esta parte bueno puede ser que sean aptas para cubrir distintos puestos pero ahí sobre todo es porque ya conocen el funcionamiento de la de la organización y les digo súmenle que es un buen es un buen empleado es un buen colaborador y tiene todas las características necesarias y ya los externos son personas ajenas a la empresa y estas pueden pues venir de otras empresas o personas obviamente tengan o cumplan con características que nosotros definimos cuando hacemos un perfil sale para esta vacante y obviamente donde las podemos encontrar bueno depende de la depende del recurso con el que se maneje el reclutamiento ¿no? Obviamente ¿cómo puede ser el curso? ¿Cómo buscar gente? ¿Quién me dice? ¿Cómo harían un reclutamiento ustedes que fueran de recursos humanos? ¿A través de qué medios? ¿Cómo harían para buscar gente externa? Yo leí que las técnicas para reclutar así eran anuncios de prensas oficinas públicas de empleo centros de empleo empresas de la competencia y leí también sobre cartera de candidato ok son todas esas técnicas bien bien lo dijiste y pues también recuerden que hay bolsas de trabajo está en internet ¿no? podemos publicar en medios de comunicación también como periódicos revistas ¿sale? incluso no sé si han escuchado alguna vez en noticieros de repente mencionan ahí ¿no? la parte de vacantes hay ferias del empleo ¿no? ven que luego aquí en el centro de convenciones que está la fea del empleo ¿no? o también hay ferias dentro de las universidades ¿no? sobre todo en las universidades se pueden hacer ferias de ferias del empleo ¿no? entonces este hay muchas maneras aquí lo importante es que pues se haga una buena digamos una buena no publicidad sino una buena este ahí se me fue la palabra un que se proyecte bien pues ¿no? y que se establezca en los medios en muchos medios de comunicación para que pues los interesados lleguen ¿no? bien ya en la etapa de selección es necesario que ustedes determinen de forma adecuada entre una gama de diferencias para determinar a la persona que va para esa posición y aquí es lo lo más difícil ¿no? obviamente para una buena dirección ¿escuchan todavía? sí 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 perdón, es que este ya saben, ¿no? sus documentos que nosotros solicitamos hay documentos de presentar cómo los debe de presentar etcétera, ¿no? también parte de 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 esta manera muy bien eso es la prueba que nosotros podemos que el departamento nos para los impuestos nosotros para decir obviamente que hacer es que viene en de organización sale otra vez corto cortado a veces profe o sea como que habla bien y después como que se va a cortar y así sí profe algo se escucha cortado pues es entonces a ver ya mejor no ya mejor no ya mejor no es que es el total no se pone que es el más que veré y mira ok bueno hay que aplicar instrumentos que son las pruebas para evaluar precisamente la compatibilidad de los aspirantes con los requerimientos del puesto ¿ves? y eso hace que tú selecciones un mejor candidato una decisión de selección o usted con las pruebas pues vas a a a este a seleccionar o vas a tener un panorama más para poder seleccionar al mejor candidato bien hay una hay una prueba que se llama el proceso de validación y primero ¿qué deben de hacer ustedes? bueno deben de analizar el puesto deben de escoger la prueba que se vaya a aplicar deben de aplicar la prueba y relacionar las calificaciones que sacaron con esa prueba con los criterios de selección es por ejemplo cuando cuando contratan a un profesor en una universidad en un una escuela pues obviamente le piden primero sus papeles ¿no? hacen bueno se hace reclutamiento llegan tantos candidatos se hace una selección con los primeramente con todos los documentos obviamente ahí hay un filtro se analiza se analiza ese filtro con base a los documentos quién está más preparado académicamente quién tiene más cursos quién tiene más diplomados qué materias dio etcétera si es especializado para una rama ¿sale? si es para un área de tronco común bueno experiencia docente este calificaciones de los alumnos ¿sale? o sea ese tipo de cuestiones ya en las pruebas este ya un poquito más de validación pues obviamente hay otro filtro que es una clase muestra y ya obviamente el personal tanto de recursos humanos como a lo mejor el coordinador de una licenciatura o o el prefecto no sé a quien pongan bueno se hace una clase muestra y pues ya se ve y se analiza el desenvolvimiento su recurso vocabulario este su lenguaje corporal cómo cómo se desarrolla cómo se mueve cómo habla etcétera y pues ahí lo van ellos determinando pues quién quién va pasando los filtros ¿no? ya luego también este para otro tipo de cuestiones bueno regularmente se acude al instrumento que es la la entrevista ¿no? que es en todos los empleos obviamente cuando se hace el proceso de 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 selección pasa el primer filtro que ya les decía los documentos y se procede a la parte de la entrevista ¿no? que es una conversación formal en donde evalúas si el solicitante para el puesto es el idóneo y obviamente ahí terminen muchas cuestiones ¿no? hay evalúas su perfil psicológico su perfil su personalidad su su tipo de 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 lenguaje de fines bueno y pues determinar muchas cosas ¿no? si porque porque ¿qué pasa? en muchos casos obviamente para conseguir un empleo pues en la parte de de la entrega de sus documentos puede ser que sean falsos o o llegan a ponerle ahí dos tres cosas que la verdad no maneja ¿no? entonces ahí puede haber una cuestión que en la la entrevista al ser ya una 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 comunicación mucho más directa pues tú te puedes dar cuenta si está poniendo alguna una que otra barrera ¿no? entonces por eso la entrevista es bien importante ¿sale? ahí te vas a dar cuenta si también realmente cubre con las aptitudes con los requisitos del perfil obviamente le tienes que independientemente de toda la parte pues psicológica y todo esto hay que hacerle preguntas especializadas acerca de pues del área a la que se va a desempeñar y toda esta parte ¿no? si tiene experiencia hay que preguntarle acerca de eso ¿no? ¿y cuál es el objetivo? bueno constatar la veracidad de la información que suministró con anterioridad ¿no? bien existe muchas veces que este lo que mencionaba Carlos que es muy cierto pues mucha gente llega ahí por una cuestión que se llama pues nepotismo que es precisamente bueno eso se da mucho en la política ¿no? en los cargos de en los cargos públicos se da mucho eso muchísimo ¿no? que ya el presidente municipal ya puso de tesorero a su sobrino ¿no? y el sobrino no tiene ni idea o sea apenas si se suma y resta ahora imagínense cómo va a llevar un presupuesto de una entidad de un municipio ¿no? o sea y se vuelve realmente un caos ¿no? entonces no caigan eso cuando ustedes tengan pues su organización su empresa pues siempre procuren no hacer ese tipo de actos porque pues resultan este negativos ¿no? bien hasta aquí ¿alguna duda? no profe ninguna no profe todo pero perfecto este ¿quién más va a participar ya nadie? ¿alguien que quiera agregar algo más? bueno el proceso este lleva una ponderación se supone por la gran cantidad de candidatos ok y bueno bueno se va acompañando por algunos procesos bueno filtros no sé por ejemplo si sumas y restas por ejemplo o cosas psicológicas y bueno algunos aspectos de sobre nuestra experiencia que tengamos y algo que nos haga diferentes para que todo se haga ponderado y pues ya tengamos al mejor candidato posible exactamente también depende mucho lo que mencionas del tamaño de la organización y del y del puesto y del perfil y de las condiciones etcétera ¿no? o sea no es lo mismo que imagínense si va a ser lo mismo que nos contraten a nosotros como Cocinero A en algún hotel de 5 estrellas que sean los mismos filtros por los que tiene que pasar alguien que contratan para trabajar en no sé en el FBI por ejemplo ¿no? o cuestiones de ese tipo ¿no? o sea los filtros obviamente van a ser muy diferentes pero pero si en todos los casos se lleva una serie de filtros precisamente para que los datos resulten la selección sea mucho más precisa ¿vale? obviamente hay exámenes psicométricos también que miren en tu web de de datos personales que hacen las empresas y obviamente no van a ser las mismas nunca hay empresas que hasta la fecha no te permiten elaborar estratégias cuestiones ¿no? que yo hoy día ya es muy delicado esa parte ¿no? porque ya atenta con tus derechos humanos y toda esta parte ¿no? pero digo todavía hay hay empresas que están en este tipo política que ya son los electros hay hay muchas precisamente se hacen en la selección sea la la que obviamente independientemente de que una vez contratada la persona nunca se debe dejar de hacer la la evaluación del desempeño independientemente de que ya tengas todos tus colaboradores y todo ya contrataste a estos y a los otros la evaluación al desempeño siempre debe de estar presente es así no esa no salva nadie sale entonces es importante con el proceso pero es sujeta a cada empresa obviamente hay otras cuestiones a lo mejor bueno empresas hay organizaciones que no hacen reclutamiento ¿no? o que ellos como tal no lo hacen y prefieren hacer otras técnicas como es el outsourcing sale donde interviene y otra pues para elaborar una otra función por ejemplo en el caso de la UAP este toda la parte de servicios generales por ponerles un ejemplo es de outsourcing es decir no pertenecen todas las personas que están en servicios generales de intendencia no pertenecen a la UAP solamente algunos pero no todos ¿sale? es una empresa que manda o sea que contrata a la UAP y esa empresa pues manda a todas las personas pero ya los que por ejemplo le pagan la nómina a ellos pues es la empresa que tiene su expediente o sea que eso se llama outsourcing hay varios tipos de técnicas hay ¿no? este ¿dudas hasta acá? ¿comentarios? no profesor bueno a ver este ya les pasé lista ¿no? ¿verdad? ¿o ya? ¿no? ¿verdad? ok a ver Erika si está participó presente este Víctor Víctor Edwin presente Arturo presente Janet Janet ¿no? América presente 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 profe muy bien América Paula Cerros presente Juan ah no Katia perdón presente Juan presente Polo si está Marco presente presente Diana presente Beatriz 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 León presente Joaquín presente participaste ¿va? sí María Hernández presente Rodrigo Rodrigo Fer presente Isabel presente Sandra presente Dara presente Dani Dani Morales presente Oscar presente Edson presente profe Luis Primera Nino ¿está? 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 Nino ¿está? Sí presente Fanny presente Ari presente Toño Toño presente Mau participó ¿no? Sí profe presente Pau Cerna ¿está? Carlos también participó presente profe Omar Omar va? ¿está? Erick Erick Presente Luis Luis y Abby Presente ¿Quién más participó que se me ha pasado? Ah, profe, a mí se me fue el internet Pero soy Víctor Altieri Y participé también Ok Yo también, profe ¿Quién? Aguilar Armas Ah, sí Listo Yo, profe, no sé si contó mi participación ¿Quién? Katia Coutinho ¿Qué dijiste? No me acuerdo Presente, ¿no vale? La de las técnicas Ok Bueno ¿Dudas, chicos? No, profe A ver, entonces ¿Cuándo nos veríamos? El lunes, ¿no? Exactamente ¿Sale? Sí, profe Bueno Pues les agradezco mucho Por el apoyo, chicos Los veo el lunes, entonces Por favor Sí, profe Hasta luego Sí, profe Gracias Sí, profe Gracias, bye Hasta luego, chef Bye 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 Right Bye 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 Bye